Anitta, con todo el cariño de tu papá Willy Vanegas, tu amigo Gilberto Santa Rosa Amigo, si te gusta mi país y te sientes muy feliz You're welcome, amigo Si te bañas en mis playas y te gustan mis hermanas You're welcome Si te gusta como mueven la cintura las mujeres de mi país Casi todas son rumberas cuando mueven las caderas Con su ritmo coquetea al son de aquí Pero no intentes abusar de la bondad que te brinda la amistad de mi gente Pero no intentes Somos pueblo bendecido, nuestro pan lo compartimos My friend, lo inventes Amigo, si te gusta mi país y te sientes muy feliz You're welcome, amigo Si te bañas en mis playas y te gustan mis hermanas You're welcome, amigo Si te gusta como mueven la cintura las mujeres de mi país Casi todas son rumberas cuando mueven las caderas Con su ritmo coquetea al son de aquí Pero no intentes abusar de la bondad que te brinda la amistad de mi gente Pero no intentes Somos pueblo bendecido, nuestro pan lo compartimos My friend, lo inventes No intentes Pero no intentes Abusar de la bondad que te brinda la amistad de mi gente Abusar de la bondad que te brinda la amistad de mi gente Pero no intentes Somos pueblo bendecido, nuestro pan lo compartimos My friend, lo inventes My friend, lo inventes Y por ejemplo Que son muchas de las maidas Y Y Y